Hola, bienvenidos a FACJAPAN, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar de uno de los símbolos más importantes de los samuráis, la katana Aquí en occidente acostumbramos nombrar como katana a cualquier arma punzocortante japonesa que sea bastante larga o parecida a una espada Pero eso es cometer un error, entonces vamos a tener que tener algunos puntos en cuenta Una katana es un sable, esto quiere decir que a diferencia de una espada, esta solo tiene un filo y su cuerpo es curvo Los parientes más antiguos de las katanas son las espadas de un solo filo chinas, las cuales llegaron a la isla japonesa por allá del siglo VIII de nuestra era No veremos a la katana tal cual como la conocemos actualmente hasta el siglo XII, que es el momento donde Japón tiene muchos conflictos internos Y como buena guerra hubo una carrera armamentista por hacer la mejor arma para matar a sus enemigos La katana está hecha de acero, una aleación de carbón y hierro Dependiendo la cantidad de carbón y hierro en esta aleación, se puede jugar con la flexibilidad y con la dureza de esta espada Si la katana es demasiado dura, puede correr el riesgo de que se rompa al primer golpe En cambio, si esta es muy flexible pero poco dura, se va a ir picando poco a poco Por lo regular solamente se juega entre el 8 y el 15% de carbón en esta aleación de acero Una katana en promedio mide un metro y pesa más o menos un kilo El cuerpo está hecho de acero empalmado, esto quiere decir que el herrero va golpeando una barra muy larga de acero Y la va haciendo como una especie de emparedado, la vuelve a doblar como otro emparedado Y así y así hasta hacer varias capas que luego vuelve a alargar para hacer la hoja de la katana La punta lleva el nombre de kisaki Y esta comienza a partir de una línea que puede ser visible o invisible dependiendo del herrero Llamada yokote Esta se podría decir que es la parte menos importante de la espada Ya que al ser hecha como una guillotina, pocas veces se da un golpe con la punta En el cuerpo de la espada encontramos el jamón Y no, no me refiero a jamón El jamón es una decoración que va alrededor del filo que se hace con arcilla Y al filo se le llama ha El shinogi es la línea que se encuentra justamente a la mitad de la espada Justo entre la espalda y el filo Y paralela a esta podemos encontrar el mune También conocida como la línea de sangre Ya que su función es que se pueda limpiar fácilmente la espada después de cortar a alguien agitándola Hasta abajo en el cuerpo encontraremos el mune machi y el jamachi Que literalmente son el final del filo y de la línea de sangre Al final vamos a encontrar el nakabo Que es una barra de acero donde el herrero va a firmar su obra También en algunos casos va a colocar el escudo de armas del próximo dueño O algún poema También encontraremos los me Que son agujeros que sirven para ajustar la tsuka o la shirazaya La tsuka es el mango tradicional de la katana El que siempre vemos en películas y anime Está hecho con piel de tiburón y forrado con hilo de seda Por lo regular viene acompañado de joyería Y lo que resalta más es la tsuba Que es la empuñadura de la espada Que por sí sola ya es una obra de arte La vaina que se lleva en la cintura para transportar la katana y usarla como arma Se llama saia Y también existe la shirazaya Que es una especie de vaina que es completamente hecha de madera desde el mango hasta la punta Y se utiliza más que nada para la transportación pacífica del arma o decoración Aunque también había personas que lo utilizaban para esconder su arma como un bastón Por mucho tiempo la katana fue un símbolo de estatus Y solamente los que pertenecieran a la clase samurai podían tenerlas Posteriormente cuando los comerciantes se volvieron la clase más poderosa Empezaron a comprar katanas para presumir su estatus económico A pesar de lo que vemos en películas y el anime La katana realmente era la última opción para el samurai Por lo regular ellos peleaban con su alabarda o con los arcos Y los duelos entre espadas chines son más de la época de los ronin Samuráis sin dueño que vagaban por ahí valiéndose de su popularidad El uso tan medido de la katana tal vez responde a que los samuráis creían que ahí residía su alma Y ya que si ahí iba a estar su bien más precioso no lo iban a utilizar para pelear con cualquiera El uso público de la katana se prohibió a partir de 1868 después de la restauración Meiji Pero es interesante como durante la segunda guerra mundial Varios soldados hicieron katanas falsas Hechas con una sola pieza de hierro que era hasta el mango mismo Y actualmente solamente son barras de metal oxidándose Actualmente se siguen haciendo katanas pero para uso decorativo Y las técnicas para sacar filo tan perfecto se utiliza para vender cuchillos increíblemente caros Con los que puedes sacar cada célula de un atún Si te lo estás preguntando puedes ver varias katanas antiguas en muchos museos de Japón Pero también existen en colecciones privadas que están a la venta Y algunas se han adquirido hasta por 300 mil dólares Así que ya sabes cuánto tienes que ahorrar por si quieres adquirir un tesoro nacional japonés Eso ha sido todo por hoy Esperamos que te hayan gustado estos datos ¿Tienes otros que compartir? Tú dinos, déjanos los comentarios Si te gustó este video regálanos una manita arriba Comparte este video y suscríbete para más contenido Nos vemos en el siguiente Fact Japan Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales Que aparecen aquí en la pantalla y abajo en la caja de descripción Matane Samurai es una especie de caballero O sea quiere decir que servía a una corte Tenía No un emperador Sino un damio Y era poseedor de tierra Más que nada era un burócrata guerrero Con espalda Y un ninja pues era un mercenario Un asesino a sueldo De hecho si los que hayan visto ¿Cómo se llamaba esa cosa? Es que empezó bien y luego me aburrió ¿Blood? Ah, ¿Blood? ¿Cuál dos? El que pasaban en Anima Creo que era ¿Blood? Sí, creo que es Bueno, que es la chica vampiro Es que todos tienen chicas vampiro Sí, exactamente, ya sé Bueno, la chica que se llamaba Saya Que Saya también es una parte de la espada ¿Blood, Bloss? Ajá, este Ahí se cortaba para poner su sangre en la espada En el mune Ah, ya, ya Kenchi no era un ronin, ¿verdad? Mmm, yo creo que él era algo peor ¿Peor? Ajá Por lo que vi en la obra Primero, Kenchi no era samurai Porque no nació en un estirpe samurai Sino el... Fue recogido de la calle y entrenado por un tipo Y nunca sirvió a un amo No me acuerdo Solamente vi que peleó en la... En la restauración Meiji Ajá, sí Pero... Este... No me queda claro Si peleó... Si peleó por el lado de la restauración O sea, del emperador Ajá Eso automáticamente dice que no es un samurai Ajá Porque se peleaba contra los samurais En cambio, si peleó del lado de los samurais Que creo poco probable Porque si no hubiera muerto O eso lo haría un traidor de mierda Este... Quiere decir que... ¿Qué pedo? Pues tenía que haber servido algún damio Entonces... Sí, sería un ronin porque es un samurai sin dueño Pero tal vez... Tal vez es un samurai falso O sea, sí O sea, es un bastardo Es una... Abominación, Kenchi ¿Quién es el herrero más conocido? Más perro Eh... Hattori Hanzo ¿Hanzo? Sí O sea, es que suena muy cagado Porque pues es el que sale en Kill Bill Pero sí existió ¿No has visto? Sí fue un... ¿No sale en Kill Bill? ¿Cómo no se ha existido? Bueno, el verdadero Hattori Hanzo Era un herrero Que sirvió a este... A Shogunato Eh... De los Tokugawa Entonces pues era muy famoso Porque pues sus katanas eran las más chingones